Y queremos desearles a todos los niños allá en su casita, feliz día del niño. Y aquí le mostramos cómo éramos el equipo de Telemundo Tres Noticias cuando éramos tan solo unos pequeñines. Mire, ahí está Anasieli empacándole, no que a dieta Anasieli. Ahí está, mire, ahí está Laura Mesa, mire, ahí sexy en su bikini, mire, ahí está, pues bueno, ahí está Sumico Caio. Ahí, y nuestro jefe Ernesto Romero, ahí lo tiene, mire, ahí está, aquí está, bueno, un servidor ahí, listo para la apertura de Disneyland. Ahí está Anasieli, mire, baile, baile, buena para la fiesta Anasieli. Ahí está Laura Mesa, nuestra reportera Laura Mesa, ahí está, ahí está, mire la Anasieli, ahí que anda haciendo Anasieli, anda tremenda. Ahí un servidor, mire, le pintaron un beso ahí a su servidor en el cachete, ahí mire, ahí lo tiene, ahí está nuevamente Anasieli Pizano. Aquí está, pues así éramos, fuimos niños, Laura Mesa, saludando a toda nuestra audiencia. Sumico Caio, Sumico Caio, y nuevamente ahí va a salir nuestro jefe Ernesto Romero. Fuimos niños, no perdamos esa inocencia, esa capacidad de asombrarnos que tanto, tanto la necesitamos hoy en día. Muchas felicidades a todos los niños, así es como llegamos al final de nuestro noticiero. Muchas gracias por habernos acompañado.